¿Creen que es posible enamorarse de alguien sin que importe su apariencia física? Pues Cupido ha hecho un increíble trabajo uniendo parejas que a simple vista son completamente diferentes o inusuales, lo cual demuestra que en el amor realmente no existen las fronteras. Abby y Brittany Hensel Estas hermanas y amesas nacieron en el año 1990 en Minnesota, Estados Unidos, y se hicieron bastante populares después de su aparición en el show de Oprah Winfrey en 1996. Ellas tienen un único cuerpo y comparten órganos desde la cintura para abajo, o aunque en términos legales son dos personas diferentes. Sin embargo ahora las siamesas se han vuelto virales por un video en el que parecen vestidas de novia bailando con un hombre. La publicación muestra uno de los instantes de la boda de una de ellas, Abby Hensel, quien se ha casado a los 34 años con Josh Bowling. Este hombre tiene 33 años y es enfermero y veterano del ejército, y aunque muchos hacen especulaciones sobre cómo es realmente su vida privada y cómo logran llevar adelante un matrimonio, a ellas parece no importarles demasiado. Darren Donagay y su esposa Kate En 2018 una radio británica llevó a cabo un extraño concurso que trataba de personas capaces de conquistar a otras completamente fuera de su alcance, y fue Darren quien se consagró como ganador después de que los oyentes consideraran como la máxima extrema a la brecha entre el atractivo de él y su actual esposa Kate Cuthard. El matrimonio sigue llamando la atención a muchos usuarios de las redes que consideran que una mujer con la apariencia de Kate no puede estar con un joven como Donagay, aunque existen quienes sostienen que el amor es ciego y que esta es su prueba. Ellos se conocieron siendo vecinos y comenzaron una relación hasta incluso tuvieron un hijo juntos, pero su suerte no acaba allí. Ese mismo año Darren ganó la lotería llevándose más de un millón de dólares. Justin Jedlica y Pixie Fox ¿Alguna vez han escuchado hablar de Ken y Barbie humanos? Pues desde hace un tiempo ellos son pareja perfecta también en la vida real. Pixie y Justin han dedicado sus vidas para parecerse a las famosas figuras de Mattel, una obsesión que los llevó a incontables veces al quirófano. Su estilo de vida o incluso su apariencia hacía muy difícil que pudieran encontrar una pareja estable hasta que sus caminos se cruzaron en Los Ángeles y se dieron cuenta, por supuesto, que eran el uno para el otro. En una reciente entrevista aseguraron que tienen un romance plástico y no por ser superficiales, sino porque ambos van a operarse los mismos periodos, para así iniciar los procesos de recuperación juntos. Si Kian Rong Un hombre de Hong Kong ha estado recibiendo mucha atención de los medios en los últimos años debido a su inusual relación amorosa con una muñeca de silicona. Así es, Xi de 37 años dice haber estado en pareja con Mochi como la llama durante casi dos años. Y ella, a pesar de que no es una persona real, lo ha hecho muy feliz. Tanto es así que todas las relaciones que ha mantenido a lo largo de su vida asegura que sin duda es la que más ha disfrutado. A diferencia de sus otras novias, Mochi no quiere revisar su teléfono y está dispuesta a darle todo a su atención. Aunque tener otra muñeca de silicona como novia tiene algunas limitaciones obvias, sí parece pensar que las ventajas superan las desventajas y por eso no le importa que la gente piense al respecto. Berne Troyer y Genevieve Gallien Según la sabiduría popular, los opuestos se atraen y esta pareja es una prueba real de ese hecho. Berne Troyer, el minúsculo y malvado clon de Mike Myers en la saga del agente Austin Powers, llevó al altar un imponente modelo llamada Genevieve que hasta este momento era su instructora de yoga. Sus diferencias se notan a simple vista, pero el metro de altura que los separa no fue un impedimento para que comenzaran una relación. Y luego de dos años, el 22 de enero de 2004, la pareja finalmente se unió en matrimonio. Sin embargo, un día después, la esposa presentó una demanda de nulidad, convirtiéndose en uno de los matrimonios más breves de Hollywood. Rompiendo todos los parámetros impuestos por la sociedad, Gene y Mindy estaban enamorados y se casaron felizmente en el año 2012. Gene padece de una rara condición llamada osteogénesis imperfecta, la cual provoca una malformación en los huesos y se le impide crecer. El día que nació, los médicos le dieron 24 horas de vida. Sin embargo, el pequeño Sean sobrevivió y entonces fue su madre quien le dijo que su condición podría ser una ayuda o una molestia para siempre y él optó por seguir adelante. Se convirtió en doctor en ciencias políticas y en un gran coach motivacional, dando charlas inspiradoras a otros a superar sus obstáculos. Durante este tiempo fue quien encontró el amor de Mindy, también oradora motivacional, y su unión fue más fuerte que todos los comentarios maliciosos de internet y que sus diferencias físicas. La pareja más pequeña del mundo Paulo Gabriel da Silva Barros y Catucia, el hijo Shino, ambos de Brasil, son una pareja diferente para los ojos de los demás, pero tienen mucho en común, además del amor. Paulinho tiene 31 años y mide 90.28 centímetros de altura, mientras que Cuticia tiene 35 años y mide 91.13 centímetros, y entre los dos suman solo 181 centímetros de altura y una increíble historia. Se conocieron en 2006 a través de la antigua red social y aunque ellas lo bloqueó en un principio, un año y medio después comenzaron una relación a distancia de 4 años. Entonces Catucia decidió mudarse a Itapeva, la ciudad natal de Paulo, y convivieron otros 4 años hasta que él le propuso matrimonio en un bar. En 2016, luego de dar el sí, además recibieron el récord Guinness como la pareja de casados más pequeña del mundo. Kelly y Kelly Hildebrandt Posiblemente fuera de su destino que estos dos jóvenes que comparten el mismo nombre y apellido se encontraron en tantas personas. Se trata de un chico y una mujer que se conocieron a través de Facebook en el año 2008 cuando comenzaron a hablar debido simplemente a llamarse de la misma manera. Sin embargo, con el tiempo la cosa se puso más seria y un año después se acabaron en el altar. La pareja se hizo bastante popular saliendo en tapas de revistas reconocidas como People, aunque ellos repetían incansablemente que eran como cualquier pareja. Y que su relación iba mucho más allá de su nombre, pero resultó que como una ironía del destino, unos años después acabaron divorciándose alegando que tenían diferencias irreconciliables. Amanda Rogers y su perro Las célebres palabras de Lord Byron, cuando más conozco al hombre más quiero a mi perro, cobraron un nuevo significado para esta mujer del Reino Unido. Amanda Rogers, quien había pasado por muchas decepciones amorosas, se dio cuenta que lo suyo era el amor canino por lo que decidió contraer matrimonio con su fiel compañera Sheva. Un terriel con el que de ahora en adelante compartirá su vida y como testigo estuvo a 200 personas. La mujer originaria del sur de Londres dijo que el animal había estado con ella durante años haciéndola reír y confortándola en momentos difíciles por lo que no podía haber ignorado a alguien mejor con su compañero de vida. Y de hecho, está segura de que por el movimiento de su cola, él estaba completamente de acuerdo. Kyle Jones y Marjorie McCool Este joven de Georgia con solo 31 años no dudó en reconocer su atracción por una mujer de 91 años de edad y se hizo viral en el 2014. En ese momento, por más extraño que parezca, Jones explicaba que así como a otras personas les gustan rubias y morenas, a él le atraen las mujeres mayores y de hecho no es su única novia. También tiene una relación con una mujer de 68 años. La insólita pareja se conoció en la librería donde Marjorie estaba trabajando y Jonas no tardó en invitarla a salir sabiendo que había estado sola durante 37 años desde que se había separado de su padre de 6 hijos. Este amor imposible para muchos se convirtió en una relación bastante estable que duró al menos 5 años y durante ese tiempo Kyle incluso la llevó a conocer a su madre en lo que él consideró una presentación formal. Anton Kraft y Chyna Bell Como habrán visto, el amor no tiene edad ni raza ni mucho menos altura como ocurre con Anton Kraft y Chyna Bell, una pareja de los Estados Unidos que rompe con todas las reglas. Anton es un culturista de 52 años nacido en Estados Unidos que posee un récord mundial. Es la única persona en el mundo capaz de levantar 4 veces su propio peso, aunque mide tan solo 1.2 metros de altura. Sin embargo, saltó a la fama por su llamativo romance con una transexual de 43 años y nada menos que 1.9 metros de altura que le ha cambiado la vida por completo. Lo cierto es que según Bell, al principio no se mostraba del todo convencida de salir con Anton, aunque finalmente sus habilidades con las pesas terminaron seduciéndola. Sultan Kousen y Merve Divo Sultan ya era una figura famosa en el mundo y alguien con sus 2.5 no pasa desapercibido fácilmente, pero en 2013 su matrimonio inusual fue lo que lo llevó toda la atención. Con una ceremonia que fue solo un acontecimiento en su país, el turco de 31 años, Sultan Kousen, que ostenta un récord mundial por ser el hombre más alto del mundo, contrajo matrimonio. Merve Divo, que mide 1.75 metros, una estatura promedio, parece mucho más pequeña en todas las fotografías que se hicieron públicas de la ceremonia opacada frente a la altura de su flamante esposo. Sin embargo, Sultan está feliz de haber encontrado el amor y alguien que lo acepte, tal como es, sabiendo que lo amará más allá de su fama para formar una familia. Sanel y Elena Sanel Manzilela es solo un niño, pero en el año 2014, cuando tenía 9 años de edad, se casó por segunda vez con una mujer de 62 años en una aldea de Sudáfrica, convirtiéndose en el esposo más joven del mundo. Los residentes miraban con los ojos bien abiertos como Ellen Shangabu, la esposa y madre de 5 hijos, compartía un trozo de torta, brindis y hasta un beso con su joven novio, pero la realidad es que entre ellos no había romance, se trataba de una tradición por lo cual deben cumplir deseos de sus antepasados, quienes habían pedido al niño específicamente que formara una unión con la mujer, o algo malo podría pasarle a la familia. Es por eso que los padres del joven apoyaron el extraño ritual diciendo que no era jurídicamente vinculante, ya que luego de la boda cada uno volvería a vivir con su familia y todo volvería a la normalidad. Nick y Kanae Buhisich Probablemente todos estemos acostumbrados a leer historias de amor en las que un príncipe conoce una bella princesa, se enamoran perdidamente y vuelven felices para siempre, pero la vida real es la historia de Nick y Kanae que supera cualquier ficción. Se trata de una bella hawaiana y un hombre con una rara discapacidad que se enamoraron ignorando los prejuicios de todos. Nick de 39 años es un famoso predicador motivacional de origen serbio. Nació con el síndrome de Tetramelia, un raro trastorno que hace que la persona no tenga ni brazos ni piernas. Sin embargo en 2010 conoció a Kanae y al instante supo que estaba enamorado y luego de un tiempo comenzaron una relación y una cosa llevó a la otra hasta que en 2012 dieron el sí en el altar. Desde entonces son inseparables y no solo eso, además tuvieron dos hijos y dos hijas demostrando una vez más que nada puede frenar el amor. Una pareja gigante En la historia de la humanidad siempre ha habido relatos de personas diferentes pero en el caso de Anna Hanning Bates y su marido Martin Van Buren Bates está a otro nivel. Ellos fueron una pareja de importante estatura que desafiaba las normas en su época. Anna nacida en Canadá en 1846 llegó a medir 2.1 metros de altura y su esposo Martin medía alrededor de 2.41 metros de altura. Fue el destino que decidió unirlos cuando él fue a ver una actuación a un circo de Canadá donde ella actuaba y el director pronto vio el potencial de tener una pareja de gigantes y decidió contratarlo. Pero el amor comenzó a florecer entre ellos y al tiempo contrajeron matrimonio. Ambos son recordados por su estatura pero también por el legado de su gigantesca historia de amor que continúa inspirando hasta el día de hoy. Amazon Amanda y Sergio Miranda Amanda es una modelo de 38 años que tiene una personalidad imponente literalmente. Ella mide 1.8 metros de altura, pesa 130 kilos y se gana la vida lejos de las pasarelas aplastando a los hombres. Así es, Amanda tiene admiradores en distintas partes del mundo que le pagan por compartir tiempo que los aplasten, los luchen y los vean como ella en público. Sin embargo, la mujer dice que nunca le fue fácil conseguir chicos que no se sintieran intimidados por su altura hasta que conoció a su fan número 1, un hombre de Nueva Jersey llamado Sergio Miranda, con quien finalmente puede disfrutar muchos momentos juntos, a pesar de sus diferencias físicas. Yaila Cooper y José Griggs Muchas mujeres suelen soñar con el día de su boda pero Yaila siendo apenas una niña de 9 años se vistió de blanco para hacer su sueño realidad. Esto ocurrió en 2009 en los Estados Unidos pero su boda no fue una locura sino su última voluntad. Y es que Yaila comenzó de pequeña una batalla contra la leucemia pero durante la última internación en un centro pediátrico conoció a un niño llamado José con quien compartió una lucha similar y todo cambió. Entonces sintió que debían estar unidos por algo más que la enfermedad y su amistad se hizo mucho más fuerte hasta llegar al altar. La celebración, aunque inusual, fue en honor a su vida. De hecho en el momento de dar el sí le preguntaron si aceptaban como amigos para toda la vida. Ellos llaman la atención de todos los donde vayan y es por eso que ven en sus cuerpos un récord Guinness por ser la pareja más modificada del planeta pero ellos los unen mucho más que su adición por los tatuajes y los piercings. Se conocieron mientras Víctor vendía artesanías en la playa y luego comenzaron a pasar tiempo juntos hasta que finalmente se enamoraron. Y ya llevan más de una década unidos legalmente en matrimonio. Entre los dos tienen entre el 80 y el 95% de su cuerpo de tinta además de 50 piercings y 8 microdermales y 14 implantes corporales. Y por más extraño que parezca para ellos compartir el amor por el arte, los tatuajes y las modificaciones. Además del amor del uno hacia el otro es sencillamente la clave de un matrimonio exitoso. Herbert y Selmira Fischer Por si todavía tenías alguna duda de que el amor era real y duradero y existe, déjenme presentarles a Herbert y Selmira, una pareja que posee el récord Guinness como uno de los matrimonios más longevos del mundo. Ellos crecieron juntos como mejores amigos en Carolina del Norte hasta que el amor fue evidente y se casaron un 13 de mayo de 1924. En ese entonces eran solo dos jovencitos de 18 y 16 años con toda una vida por delante. Herbert, nacido en el 1905 y Selmira en 1907, estuvieron juntos por 86 años y 290 días desde el 27 de febrero de 2011 cuando el señor Fischer tristemente falleció pero dejando una gran lección para millones de parejas que dudan de sus vidas compartidas. El gran Kali y su historia de amor Él es un luchador de origen indio cuyo nombre real es Dalip Singh Rana que también es delumbrado con su increíble historia de amor junto a su esposa Herminder Kaur. Si bien su matrimonio fue arreglado por sus familias, pronto ambos se sintieron atraídos por su respectiva sed de triunfar. Entonces después de muchas idas y vueltas se casaron en 2002 y 5 años después el gigante hizo su debut en el ring como el gran Kali. Con más de 2 metros de altura y casi 130 kilos de peso fue una de las grandes figuras de la WWE, la lucha libre americana ganando fama mundial. Y a pesar de que ella nunca solía aparecer en público, Kali asegura que su esposa fue uno de los principales motivos detrás de su éxito y con quien consiguió su mayor premio formar una familia. Eso fue todo por hoy, antes de irte no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video.